Hola amigos bienvenidos a mi canal Cocina Mas con Sandy, hoy voy a preparar un delicioso adobo, adobo para condimentar nuestros pollitos, nuestro pescado, nuestras chuletas de puerco o chuletas de res o lo que quieran adobar, este adobo es para muchas muchas cosas que le quieran dar sabor y adobar, ok, vamos a decirles que vamos a necesitar, vamos a necesitar un poquito de aceite de oliva, vinagre blanco, una taza o un vaso de vinagre blanco, este es vinagre blanco, no es agua, pimentón rojo o el paprika, ya sea en polvo o pueden usar un pimentón, un chile de esos, pimentón rojo o el paprika que es lo mismo, un poco de pimienta, un poco de tomillo, digamos que es una cucharada y una cucharada, una cucharada de orégano, unos dientes de ajo, unos cuatro dientes de ajo, sal al gusto y unas dos hojitas de laurel y vamos a usar una taza o un de este más o menos, si es una taza de salsa negra, la salsa negra la hice en otro de mis vídeos, la salsa negra la pueden ver en otro de mis vídeos porque lleva un procedimiento cortito y rápido, pero vamos a necesitar salsa negra para hacer este adobo, ok, y es muy sencillo, ya que tenga la salsa negra, vamos a vaciarla en la licuadora, es una taza de salsa negra, ahí pasen a mi otro vídeo a buscarla, está muy fácil de hacer, vamos a echarle un poco de aceite de oliva, digamos que una media tazita de aceite de oliva, una, dos hojitas de laurel, sal al gusto, cuatro dientes de ajo, una cucharada de orégano, una cucharadita de tomillo, unas dos o tres cucharaditas de paprika o pimentón rojo, un poquito de pimienta molida, vamos a echarle, digamos que una cucharita también, más o menos, y nuestro vaso de vinagre blanco, ok, si creen que necesitan más vinagre, le ponen más vinagre, vamos tapando y vamos licuando, ok amigos, vamos apagando y este adobo sale delicioso, huele delicioso, y está listo para que preparen sus comidas, para que adoben sus comidas, como les digo, está rico para un pescado, para pollo, para carne de puerco, carne de res, para lo que gusten, nos invito a pasar a mi canal, a que visiten mis otras, mis otras comidas, mis otras salsas, mis postres y todo lo que tengo ahí, licuados y jugos, miren, agarran su patita de pollo, y que les parece, agarran sus guantes o lo que sea, y vamos adobando todo, y luego ya lo meten al cocedor o en una sartén o como quieran, esta comida queda deliciosa, ya sea que la usen en lo que quieran, y es sabrosísimo este adobo, se los recomiendo mucho, los espero en mi canal, en Cocina Más con Sandy.